Sobre el fin, los últimos días Sobre el abuso, como el mar Me pregunto que hago, tan solo acá Quiero caminar, más allá del hoyo oscuro Y quiero sentir temor Yo voy a caminar, más allá del hoyo oscuro Y quiero sentir temor Y quiero sentir temor La luz es el final Y el sabor es el tal De la luz es el tal Y el sabor es el tal Objetivo, como el mar Y el sabor es el tal El sabor es el tal Y los últimos días No voy a caminar Mas allá de los que yo te quiero sentir No voy a caminar No voy a caminar